Que lo que es mi gente, estamos aquí otra vez, otro video más Segundo video de Puerto Rico Ahora mismo vamos a hacer como un recorrido a un par de pueblos aquí en Puerto Rico Vamos a salir a pasear a conocer Ya ustedes vieron en el primer video lo que es el viejo San Juan El paso de la sombrilla, de las princesas, etc, etc Ahora vamos a seguir viendo Somos turistas, estamos de turista acá Vamos a seguir experimentando, viendo que hay aquí en Puerto Rico Miren mi gente, pues si no me equivoco estamos de camino ahora mismo para La Perla La Perla viene siendo uno de los barrios más picantes aquí en Peje En verdad, en verdad, yo voy a sacar la cámara En verdad, no me importa, a mí sin cojo Eh, pues nada, vamos para allá Oye, dedicado al barrio de La Perla Yo tengo actitudes de los cinco años Mi mai me la creo con tapabocas y regaños Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la oveja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo, tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Allá abajo en el hueco, en el coquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta na' Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared con aerosol Y los que quedan jugando Ya estamos aquí en la perla Esto pa' que vean un poquito Yo voy a estar sacando imágenes Pero va a ser verde en el carro No voy a sacar mucho la cámara aquí Porque la gente habla mucho Pues aquí atrás Por aquí atrás Por allá Esto fuera de focos Por allá Fue donde se grabó El video despacito También por aquí Toda esta zona Ustedes saben El video con más views En YouTube De todos los tiempos Es una ofrenda dedicada a la gente Que falleció por el Hulatán María Aquí en Puerto Rico Aquí en el barrio Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato De vista encebollado Por la sonrisa de mi madre Que vale un millón Lucho por mi abuela Meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito Que se ve la perla De un avión Oye, dile Allá abajo En el hueco En el coquete Nacen flores Por ramilletes Casitas de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con puerta Aquí yo tengo De todos No me falta na' Tengo la noche Que me sirve de sábana Tengo los mejores Paisajes del cielo Tengo una neverita Repleta de cerveza Con hielo Allá abajo En el hueco En el coquete Nacen flores Por ramilletes Casitas de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con puerta Aquí yo tengo De todos No me falta na' Tengo la noche Que me sirve de sábana Tengo los mejores Paisajes del cielo Tengo una neverita Repleta de cerveza Con hielo Oye Mi gente Ahora mismo Estamos aquí No sé dónde En Río Grande Creo que Sí O Isla Verde No me acuerdo En verdad Pero sí Estamos aquí Vinimos a comer Una parada Vinimos a un restaurante Así sencillo Frente a la playa Para relajarlo Comer Obviamente Nos falta Una medalla Esta es la presidenta De ya De la República Dominicana Y nada Vinimos aquí Hoy es viernes santo En verdad Vinimos aquí A comer pescado Pufongo Y todo lo tradicional De Puerto Rico Típico cosa Puertorriqueño Y nada Vamos a comer ahora Bueno Me llamo Guapé Esto Un marisco Un mofongo Un mofongo Con marisco Con mi gente Ojalá se esté escuchando bien Y aquí Ya Me acerco un poquito más A la playa Para que puedan ver El mar del caribe De Puerto Rico Ahí está Ahí está Pues sí Nada Bajo un poquito más Para la playa Para que puedan ver Nosotros se supone Que estamos comiendo Para allá atrás Pero esto está bien chulo Que tú puedes bajar Aquí para la playa Lo que tú esperas De verte una medalla Pues sí Bajé acá Para que ustedes puedan verlo Eso Para que ustedes puedan verlo Y eso Y nada Para que vean Las ventajas de vivir En el caribe Gracias Eso fue un daño Míralo ahí Ya yo lo probé Eso está mordido La entrada ahí Míralo 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 No tiene nada Que ver Con el día Que nosotros grabamos Lo de las verdas Y eso Todo eso Yo me dormí Abatido de piña Lechosa Y fresa Pero nada Estoy grabando otra vez Para despedirme Y nada Denle like Si les gustó Suscríbanse Denle a la campanita Y comenten Si les gustó el video Si les gustó Este vlog Y nada Suscríbanse al canal Nos vemos Hacho Hacho ¿Está en foco? Ahí Hacho Hacho Hacho